Si pudieras entenderme tú Si pudieras tú sentir Y cuando yo sufriera por tu cuerpo La pasión que corre en mí Tú que vas a entender Cómo es por parte lo que sufre un hombre Al sentir la falta de quien ama Cómo vas a compenderme tú a mí Si eres tú, esa mujer La mujer que ama y quien está Que el otro conmigo a mí Sabes tú, lo eternas que las noches son Si no te vuelvo alrededor Si no, sin vos Siempre imaginándome tu rostro Y no vien para acercarte Pues tampoco tú me amas Y me comprendes a que no Ya verás Si soy yo Vemos cálerte Es que cálerte No diga que agradezcas Por eso no cuentas Lo desmaron El bien Y no ser amado Lo desrechozado Por lo más Sacrado Y no lo desmaron Entenderme tú Y si lo miras Entenderme tú Si lo miras Entenderme tú Entenderme tú ¡Ahh! ¡Aplausos!